Thalía se mantiene vigente y es una de las artistas más queridas gracias a todas las telenovelas que protagonizó y por las canciones que enamoraron a sus fans alrededor del mundo. Hace varios meses que la cantante mexicana venía viviendo con gran entusiasmo los preparativos para el cumpleaños de 15 de su hija Sabrina Sakae, sin duda es una edad muy especial, por lo que se estaba preparando una fiesta acorde al acontecimiento. Sin embargo, hace unos días se dio a conocer la noticia de que la celebración ha sido suspendida y comenzaron a surgir una serie de rumores sobre esto. Primero se mencionó que era porque la actriz y su esposo Tommy Motola atravesaban problemas financieros, luego se dijo que la cancelación se debió a que la pareja se encontraba en problemas matrimoniales. Ahora el diseñador mexicano Mixi, quien está a cargo del vestido de la jovencita, reveló la verdadera razón por la que la artista tomó la decisión de cancelar un festejo tan importante. Se debe al estado de salud por la que su abuela Eva Mange está atravesando en estos momentos. Ahorita está suspendida la fiesta, no sabemos nada, explicó a los medios de comunicación. Talía está respetando lo que está sucediendo con su abuela, se debe más a su abuelita que a otra cosa, aclaró. De los 15 años nada, no sé si se vayan a suspender realmente. Aunque ustedes no lo crean, está 100% pendiente de su abuela. En todos los aspectos, ella está atenta, está pagando todo. Que no le haga falta ni un peso a su abuelita, añadió el diseñador. Si bien la artista es muy abierta en sus redes sociales, aún no ha hablado sobre esto. Sin embargo, Mixi reiteró que Talía está pendiente de todo lo que se refiere a su abuelita. La hija de Tomi Motola cumplirá 15 años el próximo 7 de octubre, por lo tanto estaba previsto realizar una fiesta como indica la tradición. Los preparativos debían estar en marcha, pero tras lo señalado por la cantante, la celebración no se llevará a cabo al menos en la fecha del nacimiento de Sabrina Sakae.